Es un lanzamiento bevor Ahí viene el peor Listo esFX Peso lindogs 하면서 el pimpi Mira el regalo Excelente ¡Clack, clack, clack, boludo! ¡La cadena hace, clack! ¡Mira! ¡Este es el boom, mira! ¡Uy, mira! ¡Qué lindo! ¡Y hay más subida todavía! ¡No le llamo! ¡No le llamo! ¡No le llamo! ¡Vamos! 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 ¡Me he buscado el Superman, boludo! ¡No! ¡Pa-pa-rán! ¡火-a-la-la-ran! ¡Jogamos! ¡Aaaaaaah! ¡Woah! ¡Woah-aah! 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 ¡La-aah-aah! ¡Woah-aah! ¡Woah-aah! ¡ wahoo! ¡ahhh! ¡Ah! ¡Woo! 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 ¡No nos cae a pelle! ¡Woo! ¡Woo!